¿Qué hacéis aquí, en Summerville? La verdad, mi madre no lo dice, pero estamos arruinados. Lo único que quedaba a nuestro nombre era una granja cutre que nos dejó mi abuelo en mitad de la nada. ¡Ah! Es peor de lo que me imaginaba. He encontrado esto en mi cuarto. ¡Oh! Una réplica de una trampa. ¿Trampa de qué? De fantasmas. No se han visto fantasmas en 30 años. Nueva York en los 80. Parecía The Walking Dead. ¿Tu padre no te lo ha contado? Solo tengo a mi madre. Mi abuelo murió. Mi madre dice que estamos aquí para examinar los escombros de su vida. Un momento. ¿Quién eres? Llámalo destino. Llámalo suerte. Creo que todo sucede por una razón. Venga, bonito. ¿Con asiento para disparar? ¡Ay, mi madre! Es lo más guay que he visto nunca. ¡Ar Gracias por ver el video.